Bien, sí, vamos a hablar de dos profesionales que finalmente dieron COVID positivos, pero se conoció en las últimas horas y que de alguna manera el Ministerio de Salud ha tomado recaudos sobre esta situación. Primero una pediatra que trabajaba en la sede de OSEP de calle Osamis en el departamento Maipú. Ellos en ese lugar atendían al público con guardias de 7 días por 7, es decir, trabajaban 7 días, ese equipo 7 días se iba a su casa y luego volvía otro equipo. El equipo completo se cambiaba. ¿Qué pasó con esta pediatra? En el caso de ella, el día domingo, cuando ya había terminado su semana de trabajo, no de aislamiento, sino de trabajo, comenzó con síntomas. Por lo tanto, inmediatamente se reportó a las autoridades sanitarias y el día martes se conoció que dio positivo para COVID-19. Así que, si les parece, escuchamos primero a Mariano Suárez, que es el gerente de OSEP en ese lugar, en el departamento Maipú, y nos contaba lo siguiente sobre la situación de ella y también de los pacientes y de los profesionales que trabajaron con ella. Bien. Me dirijo a todos los afiliados y a toda la comunidad del departamento para llevarles tranquilidad y comentarles que el caso positivo confirmado el día martes es de una doctora, una pediatra, para lo cual se ha aislado a todo el grupo de trabajo que estuvo en contacto con la doctora, trabajando la semana pasada. Quiero comentarles, para que el afiliado se quede tranquilo, que nosotros contamos con dos brigadas de trabajo. La brigada que estuvo en contacto con la doctora la semana pasada está aislada y esta semana, a partir del lunes, nosotros retomamos la actividad con una brigada que no ha estado en contacto con la misma. En estos momentos, la atención es normal, las actividades se están llevando con normalidad, la atención con normalidad, se están cumpliendo todos los protocolos de limpieza, como todos los viernes, la desinfección del edificio y la limpieza que se realiza de todas las superficies y de todos los consultorios, de acuerdo al protocolo interno de la obra social. Con respecto a los pacientitos que atendió la doctora, así que les pedimos a los afiliados que tengan que concurrir a la delegación, que lo van con total tranquilidad. Por el momento, no tenemos ningún caso reportado de nuestra brigada que hayan manifestado síntomas, así que la actividad se encuentra con total normalidad. Muchísimas gracias y quédense en casa. Bien, Marta. Bien, los dos. Bien, por ahora ninguna novedad con respecto a otras personas que han manifestado síntomas, que trabajaron con ella, que han trabajado con ella en los últimos siete días, o que haya atendido, porque algo sí que destacaron desde el lugar es que la doctora era muy cuidadosa, que permanentemente usaba barbijo, que tomaba el tema del distanciamiento, es decir, que están tranquilos en el lugar, que creen que por ahí no ha contagiado a nadie, pero bueno, vamos a ver esto con las próximas horas. Otra novedad, lo que sí está en buen estado de salud, y eso es muy importante. Ahora sí vamos a otra, profesional, que también dio positivo, pero en este caso trabaja para el Ministerio de Salud de la provincia, que es la coordinadora del área de todos los centros de salud del departamento de Luján de Cuyo. Se encuentra internada en este momento, también con síntomas leves, en buen estado general, y lo que preguntamos sobre ella, bueno, de hecho estamos hablando con ella, nos dijo que bueno, que sí, que se encontraba bien, está internada, lo que no sabemos es de dónde viene el contagio, pero cada dos situaciones, no tiene ningún contacto estrecho familiar que haya transmitido por ahí la enfermedad. Lo que se cree y se especula del Ministerio de Salud es que como ella estaba encargada de todos los operativos que tienen que ver con COVID-19 en Luján de Cuyo, por ahí haya venido entonces el tema del contagio. Hay un dato importante y es que ella días atrás estuvo en la sede de un lugar sanitario con la Ministra de Salud de la provincia, estuvo también con el subsecretario del área de la provincia, sin embargo, lo que nos dicen desde Salud es que siempre hubo distanciamiento, que siempre estuvo el uso del barbijo, que cuando estuvieron en contacto con ella fue al aire libre y no fue en una reunión, en una oficina, por lo tanto creen que no ha pasado nada porque al tomar las medidas correspondientes, digamos, no está en esta situación, una situación vulnerable, en este caso las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, pero sí estuvieron con ella nada más que fue en un lugar al aire libre. Así que la situación está, hasta el momento así, con esta novedad, que son estas dos profesionales con COVID positivo en la provincia de Mendoza. Bien. Muy bien, Marce. Bueno, estaremos al tanto de lo que vaya sucediendo, pero bueno, claro, todo por allí las preguntas también que habían con respecto a este encuentro, esta supuesta reunión, pero bueno, ahí explicaste bien cómo se dieron y bueno, por allí también las medidas de prevención que estuvieron en el medio para evitar o para por lo menos no suponer que puedan contagiarse quienes estuvieron con esta doctora. Claro, sí, sí, por eso se dijo que habían estado en estrecho contacto, del Ministerio nos dicen que no estuvo este estrecho contacto, que estuvieron en lugar hace días atrás en un centro sanitario, pero con el distanciamiento correspondiente. Así que hay tranquilidad por lo menos para la Ministra y sus funcionarios por ahora, es lo que por lo menos nos transmiten oficialmente desde el Ministerio de Salud. Muchas gracias.